Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y aquí vamos con GTA 4, vamos a recordar esos viejos momentos que vivimos juntos, y bueno chavos espero que se pase un excelente día, ahorita vamos a continuar, ahorita ya vamos a full con los videos, con todos los juegos, continuando las series que teníamos, las que teníamos paradas, uy que bonito ese carro, miren, pechocho, el carro, bueno que tenemos que hacer ahora, tenemos que ir allá al otro lado, a ver me cruzo sin ver, uy cuidado bote de basura, bote de basura, camión de basura, vamos a ver que onda acá, entonces vamos a continuar con este juego, a mi me encanta la verdad, uy aquí va a haber pelea creo yo, miren es fumando, tomando y bueno no está tomando, pero ya tomó, ya está borracho, vamos a adelantarle un poquito, que seguramente ustedes ya vieron esa parte, o sea vamos a la acción, que onda chavos, parecen los tres chiflados ustedes, que onda raza dice, que tenemos que hacer ahora, tenemos que ir allá donde está el punto amarillo, me imagino, necesitamos vehículo, no, yo no sé chiflar, o sea tú para, que pares te digo, bueno cual me llevo, uy este convertible, me lo prestas, o me lo regalas, vámonos, ok vámonos, vamos a ver que onda, de repente les voy a traer, ahí está la policía y no me vio, que bárbaro, uy eso no era, de repente les voy a traer una partida multiplayer también, si alguno de ustedes, a ver díganme abajo en los comentarios, si ustedes tienen este juego, y si lo tienen, para que juguemos online, o sea un multiplayer, vamos a echar una partidita ahí, jugando en línea, uy me tiró los calzones, me tiró el calzón, jajaja, ay que bárbaro, bueno, vamos apúrate, que lento para agarrar los carros, ok, ok, vámonos, si era por acá o no, creo que no, a ver donde estás, donde estás, bueno va por allá, mira, a ver si lo logro alcanzar, uy, se me atravesó el árbol, unta, unta, ah ya te vi, no lo pierdas, no lo pierdas, no mantén pulsado para que la cámara, ok, bueno, eso ya lo sé, que es lo que tengo que hacer, tengo que matarlo, uy, no creo que tengo que matarlo, solo seguirlo, bueno, no sé, pero yo lo sigo, te echaré a la calle, vamos a seguirlo, uy, seguirlo, pero para seguirlo tengo que ir atrás de él, no adelante, si le, y si le disparo, si le disparo las llantas, uy, no le quería disparar con eso, qué tanto, uy, qué tanto lo voy a seguir, ya, prendió en fuego a la mujer ahí, pobre, ni modo, ella se lo buscó, se portó mal, ya, párale, ey, estoy trabajando acá, dice, me siento Mario Bros, ah, no, 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 ah, salgamos de acá, me siento Mario Bros tirando las bolitas de fuego con eso, vamos, rápido, otro carro, creo, uy, si me va a ir, sin albur, ¿verdad? vamos, vamos, ya, cállate, ay, viene la policía, se me atravesó el poste, bueno, no importa, aquí lo hacemos más, ahorita me voy a estacionar, espérame ahí, ahorita voy, ahorita solo doy la vuelta y me estaciono, no te preocupes policía, ¿dónde están? uy, uy, por aquí no era, pero, ahí voy, onda, ya se me perdió ese, no sé qué tanto lo tengo que seguir, ay, ¿por qué? ¿cuál era el freno de mano? ¿el círculo? no, era el, el triángulo, pero no sé, ¿lo tengo que matar? es que es lo que no sé, yo creo que sí lo tengo que matar, uy, vieron esa vuelta, ahí está ya, allá va adelante, uy, botón equivocado, carro, ¿cuántas? uy, cuidado, vámonos, yo creo que se estacionó, estaba agarrando gasolina, ok, ah, ¿por qué me das? está haciendo dar vueltas, ¿qué he hecho? que no puedo manejar, esa es la cosa, vamos a ver, ¿cómo cambio de arma? cuadro no, uy, ese no era, uy, otra vez ese botón era, es que se tira muy loco, ¿cómo cambio de arma? uy, súbete al carro, güey, por el otro lado era, a ver, a ver, a ver, a mover la colita, o es que yo creo que no tengo arma, esa es la cosa, no tengo otra arma, por eso, ¿por dónde, por dónde? ah, ya se fue, bueno, ni modo, qué bueno que se fue, o sea, lo hice a propósito, para que, para perder la misión, tengo un mensaje, estoy viendo allá, dice, reintentar, no, no quiero reintentar, cómo le, cómo le, ahí, tenemos un mensaje, es que tengo un mensaje ahí, mensajes, Vlad, llamando, ¿quién me está llamando? bueno, ni modo, o sea, se fue, es que estaba difícil, no me fijé, si tenía que matarlo, o solo tenía que seguirlo, yo más creo que matarlo, porque ya se había tardado en la persecución, uy, eso vuela, vamos a pasar aquí en medio, a toda velocidad, ay, mamá, uh, rematado, uy, uy, ay, ok, así freno yo, ¿dónde tenemos que ir ahora? aquí, ¿qué es lo que está marcando? su cuidado, ah, es que aquí está la, para pintura y arreglar los carros, vamos a ir donde está Román, a ver qué quiere Román, vamos a ir con Román, a ver qué se cuenta, uy, se desprende, se desprende, no miro, ¿dónde voy? auxilio, socorro, no pueden manejar, ok, llegamos a este Román, está medio complicado esto, parece que está en sus días, el que sigue, cargando, decía, ve a recoger a Little Jacob, órale, vamos a ir a, por Little Jacob, por My Brother, como es que dice, My Brother, vamos a llevar este carro, ok, vamos a hacer U-Turn, vamos a dar la vuelta, aquí, bueno, ahorita lo que tenemos que ir a hacer, es ir a traer al, al Rasta, este, este es mi, mi carnal, vamos a ir a ver qué onda, aquí hay una cosa, que una misión, creo que, tienes que ir a agarrar todas las palomas, que como 100 palomas, matarlas, y eso está medio complicado, aquí está el güey, L3, tú, vente, aguántate, espérate, ¿cuál es tu rollo? Uy, me va a chocar, me rayó, me rayó, me rayó el auto, le voy a tener que cobrar, la seguranza, y yo soy Nico, como me gusta como habla este, uy, ese carro estaba bonito, creo que así, respeto, ok, ok, vamos a este lugar, donde necesito esperar, ¿viste? tengo la acción, y la espalda, voy a seguir, ¿puedo detectar esta pieza? ¿hay algo malo que se va a caer? ¿Voy? ¿Voy a ayudar? ¿Estás preocupado por esto? Me sé cómo usar la arma, si quieres que me siga a ver, a cosas. Real es mejor, yo soy mi hermano, Román, su coche, tanques, respeto, este rascal, que se rompe, Simón, conoce a Batman, dice, ok, que va a ser, solo, ve al punto de vigilancia, dice, ¿dónde? ¿vamos a ir a pie o qué? Tiene que, es para arriba, cualquier arma que escoja, ah, inventario, ok, comprendo, ah, ya sé que vamos a hacer aquí, que vamos a disparar, bueno, ya era hora, vamos a ver qué onda, bueno, ya estoy en el punto de vigilancia, ahora, y ahora, selecciono, ahora me ha quedado, Leroy Jacob, pulsa L3, ok, ¿cómo cambié de arma? o sea, no tengo armas, no tengo, uy, ya se armaron unos, trancasos, antes presionado L2, pero no tengo armas, uy, cuidado, ese no me dio arma, ¿cómo quiere que lo defienda? ah, me mato, me mato, pulsa, pulsa, círculo para recargar, y no tengo ni arma, vamos a agarrar a puñetazo limpio, uy, eso, a puñetazo limpio, vamos a que le robo el arma, uy, ay, me matan, vamos, vamos, si se puede, ahí está, ya tengo arma, creo yo, agáchate, yo creo que ya tengo arma, pero ya me van a, uy, no, bájate, cúbrete, ¿dónde está el, el rasta este, que no me ayuda? uy, se quedó trabado, no me dieron arma, no, no tengo arma, vámonos de acá, ya me fui, ya no estoy, aquí hay un glitch, porque no me, no me dio arma, ok, bueno, que raro está esto, aguanta, tú, tú puedes, mátalo, oiga, ¿qué onda, qué onda con el arma? no me dio arma, debería de haberme dado, bueno, oh, ya sé, voy a llegar con el carro, y los voy a atropellar, bueno, oh, ya tengo pistola, ¿por qué no saca la pistola? uy, no, el celular no, ok, ahí estamos, ahora sí, ahora sí, compañeros, pero ya un balazo a mí, me matan, ok, muerto, el que sigue, listo, al fin, no sabía cómo sacar el arma, otro, hay otro, ¿dónde estás? muerto, ¿o no? sigue vivo, headshot, vamos, muérete ya, ahí está, ok, vamos a agarrar lo que está acá, y luego esto de acá, y ya, subete, ok, ya me dio su número también, vamos a ir en este, este carro que se mira así como, como batimóvil, vámonos, oh, estamos en problemas, vámonos, ya me queda poquita energía, o sea, esto rojo, ahorita solo vamos a perder aquí a los policías, y nos vamos, vamos a acabar el episodio, y para la próxima vamos a ver qué más hacemos, vamos a buscar algunos saltos o algo, no sé, algo vamos a hacer, algunos saltos con, ¿qué? con moto, a ver qué tal, uy, da la vuelta, ya perdimos a la policía, bueno chavos, entonces ahorita lo que vamos a hacer, es ir a dejar aquí al, al amigo, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio, así que no se lo pierdan chavos, denle like al video, y compártelo con sus amigos en Facebook, en Twitter, y yo soy Phantom, y nos vemos, para la próxima, ups, ja, 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 ja,